Sí, como todos los años, Cadena Virtual, con el apoyo de la Municipalidad de la Costa principalmente y muchísimos comercios, realizamos el festejo de primavera. Siempre esperamos a que hagan los festejos que algunos vecinos realizan e instituciones y después nosotros lo realizamos con más tranquilidad, en este caso el sábado 1 de octubre a partir de las 6 de la tarde, Leo. Bueno, ¿qué vamos a tener ese día? Bueno, ese día tenemos un sinfín de espectáculos en vivo, como la presencia de Marcos Viegas, Alan Montenegro, te digo lo que está confirmado, el cierre a cargo de la banda La Vuelta de Dolores, que estamos promocionando y después, bueno, un paseo gastronómico de emprendedores también, de distintas cuestiones que van a ofrecer emprendedores costeros y gastronomía para que esa noche puedan, porque es a la nochecita, puedan mirar el espectáculo mientras por ahí comen algo, pasean y hacen algunas compras, ¿no? ¿Es a la nochecita a qué hora comienza, a qué hora termina más o menos? Termina, arranca a las 6 de la tarde, perdón, y finaliza alrededor de las 10 de la noche, 10, 10 y media, se puede extender un poquito, dependemos de los tiempos de armado de cada grupo y demás. También nos van a visitar la gente de la Fiesta Nacional de la Corvina Negra, que el otro fin de semana se realiza aquí mismo en la plaza la fiesta y seguramente las reinas, las princesas, van a estar charlando con nosotros en el escenario. Digamos, algún puesto, que tenga algún puesto para poner, artesanía o lo que sea, se puede poner... Que se conecte con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba cadena virtual en Instagram, Facebook cadena virtual San Clemente, o al WhatsApp, que está en el Facebook, en el link de WhatsApp, si no lo paso, que es 2252-510067. Sí, se pueden poner puestos, si bien ya tenemos un stock de puestos bastante grande confirmados, pero hay algún que otro lugarcito, así que cualquier cosa que se comuniquen. Y les recuerdo, los esperamos el sábado a partir de las 6 de la tarde, acá en Plaza Pereira, con una tarde-noche espectacular, y vengan a disfrutar en familia.